Que soy una mala influencia para ti Eso dice la mente A su lado nunca vas a ser feliz Es la frase frecuente ¿Qué mereces? Alguien que te ofrezca algo mejor Y que ese no soy yo Que no te condena que no valgo nada Se dejan llevar solo por la fachada No saben que yo tengo un buen corazón Y que con el tuyo hace conexión Que no te condena que hay más opciones Que no son sinceras mis publicaciones Pero no les haces caso y lo mejor Es que les contestas con una sonrisa Que el amor de tu vida soy yo Que no te condena que no valgo nada Se dejan llevar solo por la fachada No saben que yo tengo un buen corazón Y que con el tuyo hace conexión Que no te condena que hay más opciones Que no son sinceras mis publicaciones Pero no les haces caso y lo mejor Es que les contestas con una sonrisa Que el amor de tu vida soy yo Música 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 Música